Yo me quedé sorprendido, y en eso alguien toca la puerta. Yo abrí y era Ami, ella nos saluda pero le dije, Ami viste las noticias? Ella dijo, cual noticias? Y le conté todo. Ella se quedó sorprendida, pero vino Sticks, y dijo, oye de que hablan? En eso le tuve que contar todo. Sticks se asusta pero yo lo calmé, y dije, tenemos que llamar a tu equipo, así que Ami llamó con su reloj a todos, para que reunamos en la casa de Tails. Ahí estábamos todos, Sonic pregunta, chicos que pasó? Alguien me puede explicar? En eso le tuve que contar las noticias. Chug dijo, no puede ser, el rey cerdo llegó a nuestra isla, Sonic dijo, esto tiene que acabar, ya hemos derrotado a todos los robots del Dr. Eggman, villanos, pero a un asesino como este no, así que intentemos hacerlo, de esta manera ideamos un plan, pero alguien toca la puerta. Egnucles se fue a ver, y era un erizo de color negro con mechas rojas, pero tenía heridas en el cuerpo, y este cae desmayado, en eso Egnucles lo carga y Sonic preguntó, Shadow que haces aquí? No vienes a atacarnos? Porque la primera vez nos atacaste sin piedad, y sin alguna razón, supongo que fue culpa del Dr. Eggman, pero Shadow dijo, no vine a pelear, solo te contaré lo que me pasó. Estaba en mi cueva, solo que cuando vi un cerdo con corona sujetando un cuchillo, yo traté de ignorarlo para ver si no me hacía nada, pero el cerdo me intentó clavarme el cuchillo, rápidamente lo esquivé y lo golpeé, muy enojado le dije, pero que te pasa? El cerdo con una sonrisa dijo, dime donde están los demás? En eso le respondí, no se de que hablas, nuevamente el cerdo intenta atacarme, sin embargo le esquive cada golpe, aunque con un descuido me golpea con una roca dejándome mareado, y este luego me golpea en el cuerpo dejándome muy herido, en un momento me estaba por apuñalar, aunque reaccioné y le di un cabezazo, haciendo de que yo y ese cerdo nos mareemos, y bueno ya sabes lo que pasó. Tails dijo, tenemos que detener a ese cerdo sea como sea, Sonic le respondió, tienes razón, este es el plan, vamos a atacarlo de sorpresa, no encuentro otra manera, oye Shadow, ¿por qué no te unes? Shadow dice, yo no trabajo con nadie, prefiero trabajar solo, y además puedo acabar con ese idiota solo, pero le dije, Shadow por favor, únete a nosotros, el rey cerdito puede acabar contigo en segundos, en eso Shadow dice la misma respuesta, pero Sonic decide hablar con Shadow a solas. ¿Oye? Shadow, ¿por qué no te quieres unir a nosotros? Mira, sé que en el pasado nos atacaste sin piedad, todo por culpa del Dr. Eggman, pero ahora estamos en una situación complicada, la única manera que lo pensamos es que seamos una buena cantidad, y además, no entiendo por qué me quieres matar. ¿Y eso que te importa? Tú eres el débil, se supone que soy mejor que tú, ahora déjame solo, Shadow. Oh, sé que tú y yo no tenemos algo que común, pero si hacemos una tregua te dejaré en paz, ¿está bien? Está bien, solo te ayudaré por esta vez. Estábamos saliendo de la casa de Tails, pero vimos al rey cerdo asesinando a Dave, yo me quedé sorprendido, en eso nos escondimos en los arbustos, pero el plan no salió como esperábamos, ya que el rey cerdito dijo, sé que ustedes están aquí, en mi mente dije, ¿cómo sabe esto? Todos atacamos, pero este lanza el cuchillo en la cabeza de Jake, el cae muerto, en eso dije, estúpido cerdo, mataste a mis amigos, ahora mataste al hermano de HiHi, y él comienza a llorar, pero Sonic lo consuela, y este enojado dijo, esto ya fue suficiente, en ese momento Sonic y Shadow iban a atacar al rey cerdo, pero este con un movimiento lo esquiva, hasta que Ami vino, lo golpea con el martillo al rey cerdo, rápidamente nos fuimos, mientras que Hi estaba llorando, pero lo cargué diciendo, cálmate Hi, cálmate, al menos están felices en el cielo, en eso él se calma, pero este entristecido y deprimido dijo, ustedes vayanse, yo los voy a mantener a salvo, no puedo vivir sin mis hermanos, te quiero rey, y por favor cuida más de los huevos, luego todos nos fuimos. Me enojé tanto y grité del enojo, primero Matilda, los cerdos, ahora los blues, esto tiene que acabar, pero Sonic dice, cálmate rey, esto no se va a solucionar, sé que estás triste por tus amigos, pero debemos superar y seguir adelante, en eso me calmé y Shadow dijo, vamos a enfrentarlo todos juntos, si quieres saber mi plan, escúchenme por favor. El plan no era tan malo, resulta que Tails inventó una copia de los huevos, para atraerlo al rey cerdo, lo cual esos huevos son falsos, y los huevos reales estarían en la casa de Ami, en eso Shadow lo golpearía y lo dejaría mareado al cerdo, hasta que aprovechamos para quitarle los huevos, en caso de que el plan falle, Sticks Navarro usará su boomerang, haciendo que suelte el cuchillo, todos estuvimos de acuerdo, así que iniciamos el plan, me fui del taller de Tails, y llamé al rey cerdito, y le dije, sal de aquí, ven y pelea, en eso vino el rey cerdo, y respondió, vaya parece que estás aquí, pero estás solo, le dije, vine a acabar con esto, y le entregué los huevos falsos, en eso el rey cerdito los agarra, y Shadow vino dándole una patada en la cara, y escutiendo sangre, en eso vi que el cuchillo se le cayó, el rey cerdito dijo, sabía que me engañarías, de inmediato me iba a quitar el cuchillo, pero Sticks usa su boomerang, y lo golpea en la cabeza soltando el cuchillo, el cae al piso así que agarré el cuchillo y se lo iba a clavar, pero en eso el rey cerdito se escapa, luego vino Annie y con su martillo lo golpean en la cabeza, en ese momento aproveché y se lo clavé en todas partes, hasta en su cabeza, sin detenerme y sin piedad, hasta que todo acabó. Ya pasó una semana, y vivo aquí en la isla de Sonic, él se está recuperando, y lastimosamente nuestra antigua isla ya se convirtió en un pueblo fantasma, nosotros decidimos quedarnos aquí, Shadow ya no odia a Sonic, es más hasta lo ayuda al igual que a sus amigos, ahora vivo aquí, estoy algo contento por haber acabado con toda esta masacre, aunque no creo que esto termine así, he decidido en algún momento dirigirme con mis amigos restantes a nuestra isla natal, ya que se escucharon rumores que unos huevos a punto de estallar quedaron ahí, no pienso dejar que alguien los robe. Un saludo al creador de esta crevipasta que se llama, Pleki.